Finalizó el periodo de sesiones ordinarias del 2021 para el Consejo, un año de aprendizaje y trabajo en comunidad. Recordemos que la corporación estaba precedida por Luis Freider Gaviria, Daniela Giraldo, Frey David Flores y Mónica Andrea Rueda como secretaria. Pienso que nos fue bien gracias a que no lo hice solo, a que lo hicimos entre todos, que tuvimos el apoyo de todos y cada uno de los honorables concejales de la mesa directiva y sobre todo de la comunidad, apoyando cada uno de estos procesos de la corporación. Teníamos una visión bastante amplia, intentamos hacer lo mejor para cumplir con cada uno de esos puntos que al inicio del año planteamos en ese plan de acción y hoy nos damos cuenta que realmente la tarea es bastante larga. Bueno, en el mes de noviembre tuvimos la oportunidad de realizar varios proyectos de acuerdo, entre ellos muchos de vigencias futuras. Pues bien, como sabemos, nos atañe una ley de garantías que nos impidía esperar hasta el otro año para ejecutar estas facultades. Satisfacción de entregar una mesa directiva en orden, muy organizada, a una nueva presidencia y vicepresidencias que tienen toda la intención de continuar con este proceso de desarrollo para que la corporación siga siendo esa mano amiga de la comunidad hurraeña. Los retos para la corporación siguen. El año 2022 traerá para hurrao muchos desafíos en materia social, económica, de obras de infraestructura, desarrollo rural y sostenible, para lo cual ya hay una postura de compromiso por parte de la nueva mesa directiva. Fui elegido como presidente para presidir la mesa directiva del Honorable Consejo para el año 2022. A ver, las motivaciones son al 100%. Queremos siempre llevar en alto el Honorable Consejo Municipal y debo agradecerle a todos los honorables concejales que permitieron y me dieron ese voto de confianza para llevar esta dirección a feliz término. Ya había hecho parte en estos dos años siendo concejal de nuestro municipio y ahora en este nuevo año tengo la oportunidad de ser vicepresidente primero de esta mesa directiva en representación de nuestro municipio. De verdad que muy contento porque así aprendemos más de lo que es un consejo y un municipio. En este momento reconocer que el Consejo ha venido haciendo una buena labor, se ha estado haciendo todo en su totalidad muy bien. Considero que el trabajo se ha hecho bien y apoyar a nuestro presidente en lo que más se pueda. Para el año en curso se aprobaron 19 acuerdos municipales, se entregaron 75 resoluciones, se aprobaron 77 actas, 72 oficios dirigidos y se ejecutaron tres contratos.